Bienvenidas y bienvenidos a este seminario permanente en glotopolítica del Instituto Cario Cuervo. Hoy estamos en colaboración con la Universidad de Buenos Aires, con la profesora Andrés Guizán. Vamos a trabajar el tema Una mirada glotopolítica sobre la prensa gráfica. Estoy muy emocionado puesto que este tema es muy interesante y tiene muchas conexiones entre lo que pasa en Colombia, Argentina, Latinoamérica, alrededor de asuntos de la lengua y del poder. Mi nombre es Daniel Rudas, soy profesor del Instituto Cario Cuervo, candidato a doctor en la Universidad de Colombia. Estoy facilitando unos espacios alrededor de glotopolítica. Es una palabra que es nueva para algunas personas. Como lo estamos viendo en el Instituto, glotopolítica es un lugar de encuentro entre temas que tienen que ver, que juntan, que vinculan asuntos de lenguaje, en su sentido amplio, o sea, tanto la lengua, pero también la literatura y otras manifestaciones cícnicas, con asuntos de poder, también en su sentido amplio, ¿no? Tiene que ver con lo político, las políticas, la política, ¿sí? Entre diferentes disciplinas. Entonces está la lingüística, la antropología, la pirología, la literatura, los estudios editoriales, la enseñanza de lenguas. Quieren alrededor de este interés de glotopolítica. Este espacio que nosotros tenemos hoy aquí es un espacio divulgativo, abierto al público en general, en el que invitamos profesoras y profesores como Andrés, que usan la perspectiva glotopolítica en su trabajo para que divulguen el tema y el público en general pueda participar. El día de hoy la participación la vamos a hacer a través del Facebook Live, así que si tienen comentarios, preguntas, si quieren intervenir en la presentación, vamos a hacerlo a través del Facebook Live y vamos a estar conversando durante esta hora y media. La idea de hacer un seminario en este formato es un poco tomar la idea de seminario que propuso el filósofo francés Michel de Certeau, que es un lugar en donde se puede discurrir, en donde está abierta la palabra para que se converse. Un poco diferente a un seminario tipo alemán que es más estricto y sistemático, este se trata más bien de conversar y elaborar. Esto es inspirado en una profesora que yo quiero muchísimo, que es Carmen Millán, que es ahora la directora del Instituto de Cargo y Cuerpo, que fue quien nos enseñó a hacer este tipo de seminarios. Estos seminarios los vamos a escribir en coesfuerzos que hacen parte de la cátedra UNESCO en Políticas Lingüísticas para el Multilingüismo. Estamos preparando una participación del Instituto y de las redes académicas que hemos ido haciendo para poder intervenir en las políticas públicas de la UNESCO y relacionadas con temas de lengua. Para, a ver entonces, por favor cuando intervengan pues me dan alguna información, cuando escriban allí en el Facebook alguna información al respecto de ustedes, su nombre y cómo se identifican, con qué actividad, de dónde vienen para tener esa información y que sea más interesante la conversación. Vamos a hacerlo pues de una forma muy sencilla. Andrés nos va a hablar durante, no sé, media hora, un poco más. Luego empezaremos la conversación y al final haremos unos comentarios finales. Andrés Huizán es profesor en letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, maestrando de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente se desempeña como docente en semiología en la Universidad de Buenos Aires y redacción periodística, dos de análisis de medios en el Instituto de Periodismo. Taller, escuela, agencia, entre otras materias de diferentes instituciones de nivel superior. Ha trabajado en talleres de escritura académica destinados a ingresantes y también a profesores universitarios en distintas universidades nacionales. Sus líneas de investigación son, por un lado, la glotopolítica, desde la que analiza aspectos lingüísticos vinculados con la prensa gráfica argentina, que es el tema de hoy. Y por otro lado, el análisis del discurso político, en particular trabaja discursos del expresidente uruguayo José Pepe Mujica, sobre eso tendremos alguna sesión en el futuro, si el profesor acepta nuestras invitaciones. Ha publicado capítulos de libro, artículos y realizado presentaciones en congresos nacionales e internacionales sobre estos temas. Además es miembro de la Secretaría de Redacción del Anuario de Glotopolítica y trabaja actualmente en su página web. Les invito a que la visiten, es una página excelente, estupenda. Nosotros participamos poniendo algunos de nuestros artículos y nuestras agendas, pero es un esfuerzo global, está buenísima. HTTPS, HTTPS dos puntos, slash, slash, glotopolítica.com. Yo creo que sus navegadores pueden poner simplemente glotopolítica.com. Ahí pueden acceder, glotopolítica.com para ver el trabajo del profesor Andrés. Sin más preámbulos, te dejo los micrófonos. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. En primer lugar quería agradecerte a vos, Daniel, muchas gracias, y al equipo técnico del Instituto Cari Cuervo que está haciendo que esto pueda salir muy bien. Y bueno, y a todas las personas que se están conectando a través del Facebook y bueno, y también estamos en contacto por el Zoom. En primer lugar, bueno, la página que mencionaba Daniel es un poco en la página que nos encontró. Estamos armando ahí un equipo interesado en la glotopolítica latinoamericana, es decir, con una visión latinoamericana, con personas de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, de Colombia. Así que es una página interesante porque la idea es que pueda reflejar un poco las cuestiones o problemáticas lingüísticas que van surgiendo en los distintos países de Latinoamérica. Así que recomiendo, como decía Daniel, la visita de la página en glotopolítica.com. Bueno, les voy a mostrar una presentación que un poco va a guiar mis palabras. Ah, no estoy compartiendo la pantalla ahí, ¿no? Bueno, entonces el título de la presentación es Una mirada glotopolítica sobre la prensa gráfica argentina. La modalidad del seminario, comentaba Daniel, se envía un texto para leer. Igualmente vamos, la idea de mis palabras va a ser retomar algunas cuestiones generales sobre glotopolítica, sobre prensa gráfica y puntuales sobre el artículo. Esas van a ser como las partes de la presentación. En primer lugar, Daniel comentó algunas cuestiones de la glotopolítica que vamos a repasar y ver algunos conceptos centrales. Después me parecía interesante plantear en una generalidad, digamos, qué materiales de la prensa gráfica pueden ser pensados desde la glotopolítica sin, obviamente, sin hacer una lista exhaustiva, pero sí la idea es como despertar un poco de curiosidad o interés por la lectura de esos materiales que son textos quizás metalingüísticos, que hablan sobre la lengua, pero que aparecen por todos lados en la prensa gráfica, más allá de las noticias del día a día. Y en tercer lugar, como una manera de comentar algunos aspectos de un análisis concreto, voy a repasar algunos puntos centrales del artículo que habíamos acordado para que se lea para esta charla. Así que bueno, ese va a ser un poco el recorrido que vamos a ir haciendo de una manera un poco general para que no sea muy extenso en el tiempo. Muy largo. Entonces, empecemos por la pregunta básica. Daniel comentaba algunas cuestiones de la glotopolítica. Él decía, bueno, son intervenciones, como lo define Elvira Arnoux, intervenciones que tratan sobre la lengua, es decir, discursos en particular, el trabajo de Elvira Arnoux, que es la figura como central de la glotopolítica en la Universidad de Buenos Aires, en la Argentina, y bueno, también en Latinoamérica. Ella trabaja la glotopolítica desde una mirada discursiva, fundamentalmente. Es decir, entonces, cuando habla de intervenciones en el espacio público del lenguaje, son intervenciones que pueden ser desde una conversación, desde un discurso político que tematice alguna cuestión del lenguaje, hasta un diccionario y una gramática. Lo que caracteriza la perspectiva glotopolítica es justamente la lectura que hacemos los investigadores respecto de esos discursos, que es una lectura que articula lo que se dice respecto a las lenguas, las variedades, el habla y demás, con una mirada ideológica o política. Es decir, ahora después vamos a hablar un poquito más de otros conceptos que un poco permiten pensar más específicamente esta relación entre lenguaje y política. Entonces, en principio la glotopolítica tiene este carácter que mencionaba Daniel, interdisciplinario, en la línea que nosotros trabajamos, siguiendo Elvira Arnoux, trabajamos básicamente con el análisis del discurso, también como los materiales de corpus, digamos, para analizar. Y el objetivo es un poco vincular esas representaciones y esas ideologías que aparecen en los discursos que analizamos con posiciones sociales. Ahí estaría como la parte, la mirada más política, si se quiere, del análisis. Entonces ver cómo esos discursos y esos agentes sociales participan, como dice Elvira Arnoux en la definición, del cuestionamiento, la instauración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones de poder, relaciones sociales, perdón, y estructuras de poder, tanto en el ámbito local, nacional, como regional o planetario. Es decir, también se puede trabajar biotopolíticamente, sea como uno de los primeros libros que tienen en las imágenes, que Elvira Arnoux trabaja, el discurso normativo en la formación del Estado de Chile, pero también, como el segundo libro, trabajar las políticas lingüísticas en el ámbito de la integración regional sudamericana, es decir, en un ámbito mucho más regional. Y el último punto que podremos señalar respecto de la glotopolítica, que esto lo menciona de esta manera fundamentalmente José del Valle, la glotopolítica la piensa como una perspectiva, en el sentido en que todavía no es, digamos, en el sentido en que se están realizando varios proyectos de investigación en distintos lugares de Latinoamérica, como este seminario en Colombia, en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, hay distintos proyectos que trabajan con una perspectiva glotopolítica, pero no es todavía, o no se puede, según José del Valle, yo coincido un poco con esa mirada, no tiene un desarrollo, digamos, teórico amplio, una tradición académica amplia que permita hablar, o una institucionalización, incluso que permita hablar de una disciplina, digamos, por eso parece importante resaltar la idea de perspectiva en el sentido de un enfoque sobre los discursos que tratan las cuestiones lingüísticas. Bueno, repaso simplemente algunos conceptos centrales que me parecen como básicos que caracterizan la perspectiva glotopolítica, que son la del mercado lingüístico y lengua legítima, representaciones sociolingüísticas e ideologías lingüísticas. Son tres conceptos que entiendo que están como en la base de esta mirada sobre el análisis de los discursos que tematizan las cuestiones lingüísticas. Bueno, obviamente el pensamiento de Bourdieu es como muy complejo, es un sociólogo, digamos, no es alguien que viene de una tradición lingüística, pero sí me parece interesante resaltar como dos o tres aspectos de su idea de mercado lingüístico y de lengua legítima, que tienen que ver fundamentalmente con el primer punto. Bourdieu afirma que las formas lingüísticas son traducidas al sistema de diferenciaciones sociales y ahí adquieren su valor. O sea, ¿qué un poco está diciendo Bourdieu, que me parece interesante para esta perspectiva? Que en realidad la lengua no tiene propiedades esenciales, intrínsecas, que hacen que una expresión sea más correcta que otra, sino que más bien esas son como lecturas que tienen que ver con las diferencias sociales que se asignan a diferencias lingüísticas. Es decir, eso quiere decir que las formas lingüísticas son traducidas al sistema de diferenciaciones sociales y ahí se conforma un patrón de prácticas lingüísticas jerarquizadas. Es decir, hay estilos más prestigiosos y otros más desvalorizados. Pero esa diferencia tiene que ver, bueno, obviamente con procesos largos, procesos sociales, históricos, y con diferencias sociales, y no con una propiedad intrínseca de la lengua que hace que una determinada expresión sea mejor que otra, sino por el contrario. La lengua se va conformando con la utilización que hacen de ella los hablantes. Uno de los agentes que favorecen la reproducción de estas formas legitimadas son los periodistas, y acá es donde, digamos, un poco encuadramos el tema de la charla. Y el análisis respecto de los discursos en la prensa, que favorecen o no la reproducción, digamos, también podemos hablar de espacios de resistencia a estas jerarquizaciones, o estas diferenciaciones sociales que se aplican a lo lingüístico. El análisis de estos discursos, digamos, también tiene que contemplar, como decíamos con la cita del Vilar Nú, las condiciones sociales de producción de ese discurso. Es decir, el análisis flotopolítico supone una contextualización de los discursos, e indagar también en el contexto en que son producidos, quiénes lo producen, qué intereses políticos y económicos pueden estar acompañando la producción de esos discursos. Brevemente, las representaciones sociales son ideas o creencias que se aplican a objetos lingüísticos, esto se puede ver muy bien en la publicidad, es decir, son creencias sobre objetos lingüísticos, pero que implican valoraciones sociales. En la publicidad del francés, el francés te queda bien, fíjense que hay un valor estético, si aplicado a la lengua, o en el caso del inglés, la relación del inglés con lo económico. Invertir en uno mismo es un buen negocio, eso se refiere al liceo británico a estudiar inglés. Entonces, las ideologías lingüísticas, brevemente, las define del valle como ideas que articulan nociones del lenguaje, la lengua y el habla, y o la comunicación, con formaciones culturales, políticas y sociales específicas. Y debajo, en segundo lugar, me resulta interesante esta definición que da Luis Fernando Lara, que siempre tiene como una expresión muy cruda y directa, por decirlo de alguna manera, y muestra bien un poco, digamos, que entendemos por esta articulación entre los discursos sobre las lenguas y las posiciones sociales, o las formaciones sociales, o los agentes sociales que llevan adelante esos discursos. Lara dice, ¿Qué es lo que está señalando Fernando Lara en esta definición del panhispanismo? Bueno, es como todos los intereses que van detrás de los discursos sobre la lengua española de unidad, la lengua como unidad de la diversidad, como lengua de encuentro, como la lengua como la patria común, bueno, detrás de todos esos discursos bien sonantes, por supuesto que hay financiamiento, patrocinio, de todas las actividades de un montón de empresas, obviamente que tienen rentabilidad respecto de un montón de productos lingüísticos, que dicen que Telefónica, o el grupo Prisa, o las editoriales, podríamos sumar al Fawara, y demás son empresas que venden al mercado latinoamericano productos vinculados con la lengua. Entonces la definición me parecía interesante para articular esos dos aspectos, de cómo los discursos enmanados por determinados agentes en realidad pueden vehicular detrás intereses económicos. Bueno, esto como una presentación muy general y rápida de las cuestiones glotopolítica, ahora me interesa señalar brevemente, o repasar brevemente, algunos materiales discursivos de prensa gráfica, me refiero en un sentido general, es decir, presentamos la perspectiva, bueno, esta perspectiva cómo la podemos pensar en relación con la prensa gráfica. Bueno, ¿cómo la podemos pensar? Y además, ¿por qué la prensa? A ver, ¿qué relevancia tiene la prensa en cuestiones lingüísticas? Bueno, en primer lugar es un agente de opinión pública, productor de sentido, y en ese sentido es como un difusor de representaciones sociolingüísticas, es decir, por ejemplo, lo que dice la prensa sobre el lenguaje inclusivo, bueno, repercute en la opinión pública. En ese sentido me parece que es interesante pensar los discursos que circulan en la prensa gráfica en el sentido de que son discursos que tienen un impacto muy importante en la opinión pública. Son agentes con intereses económicos y políticos. En los últimos tiempos, esto también en diccionarios no contemporáneos, también la prensa era como una referencia de autoridad, es decir, cuando uno lee un diccionario a veces se encuentra con que esa palabra fue utilizada en general o tradicionalmente en escritores, en la literatura, pero los textos de la prensa hoy en día aparecen como ejemplos de referencia de uso de determinadas palabras en los diccionarios, sobre todo, diría, en el diccionario panhispánico de dudas. Hay citas de periódicos de Latinoamérica para justificar determinados usos. Entonces ahí la prensa también ocupa un lugar muy importante en la definición y en el uso de determinados términos. Y otro aspecto importante de la relevancia de la prensa y de los discursos, por ende, de la prensa, tiene que ver con que son productores de instrumentos lingüísticos, como vamos a ver brevemente, conocemos los manuales de estilo, es lo más clásico, pero también diccionarios de la lengua, como vamos a ver en un caso de un grupo económico periodístico argentino. Entonces, siendo ahora sí a los materiales de prensa, una manera de pensar los discursos de la prensa en relación con la política, y la comunicación, tiene que ver con qué cobertura hacen los medios de determinados eventos, fenómenos, por ejemplo, en este caso es un ejemplo del octavo Congreso Internacional de la Lengua Española que se realizó en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y las notas son del diario La Voz, que es un diario de Córdoba también. Es decir, de qué manera cubre la prensa determinados eventos. En este caso, fíjense que yo me puse a buscar como para ponerlo como ejemplo en esta charla y encontré una cantidad gigantesca de notas, solo tienen algunas seleccionadas ahí, es decir, que ya el hecho de poner en agenda un poco, más allá de que sea un evento internacional, y obviamente de gran relevancia, lo cierto es que se dedicó una gran cantidad de notas, incluso la más interesante que me pareció a mí, es cómo bailaron el pericón en el octavo Congreso Internacional de la Lengua. Es decir, hasta notas de color le dedicó la prensa, en este caso el diario La Voz, a ese evento. En estos días estaba viendo también la incorporación de la Real Academia Española en el diccionario histórico, creo que es, de palabras covidiotas en relación con el COVID. Bueno, cómo cubrió la prensa esa incorporación, cómo se cubren eventos, por ejemplo, en la presentación de la última ortografía, que eso fue interesante para la prensa. Bueno, entonces acá tenemos como una manera, entre otras, de pensar la biotopolítica en la prensa, en relación con noticias, con novedades de coyunturas del día a día, o bien, en un sentido más con un enfoque comunicacional de cobertura. Fíjense que es interesante, un poco, pensar la asimetría de esta sobrecobertura que hace el diario La Voz del octavo Congreso de la Lengua Española, con la cobertura de prensa que se hizo del primer encuentro internacional Derechos Lingüísticos como Derechos Humanos. Este encuentro, organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, fue un encuentro en paralelo al Congreso Internacional de la Lengua Española, y recibió, obviamente acá la vista esta no es exactiva, pero sí una cobertura muchísimo menor, cosa que refleja ahí la asimetría para la prensa de la consideración de un evento y de otro. Fíjense que hay algunas notas del diario La Voz del Interior, pero también hay muchas notas de diarios de la región de Córdoba, y algunas, una y algunos periódicos, dos o tres nacionales. Es decir, que en la cobertura de los eventos, es decir, cómo la prensa cubre determinados eventos que tengan que ver con cuestiones lingüísticas, me parece que es una línea interesante de estudio. El caso más de un poco el que trata el artículo, en el artículo que se les envié hay un análisis de la columna del diario Los Ángeles de Mendoza, pero columna sobre la lengua hay o había en realidad en varios diarios argentinos, La Nación es uno, Clarín es otro, y este es un ejemplo, es decir, también se pueden analizar, desde un punto de vista glotopolítico, materiales que tengan que ver con columnas específicas que tratan sobre la lengua. Acá hay estudios, Mara Glosman y Carla Mioto han analizado estas columnas del diario La Nación, y han planteado una hipótesis que creo que es interesante, que conversábamos antes con Daniel, tiene que ver con que ellas analizan un periodo, en 1998 se publica por primera vez esta columna, hasta 2011, analizan un periodo con un corpus diacrónico, histórico, la columna, y ellas observan que el carácter prescritivo, normativo de la columna, o de los autores, en este caso Octavio Ornos Paz y Lucila Castro, que la escribió después, fue menguando, es decir, fue siendo más abierto y más flexible, y sin embargo, se encuentran que los lectores, como esta columna en particular, cita, como ven en el ejemplo que tienen acá, comentario de lectores, los lectores mantienen como una mirada mucho más normativa y conservadora respecto de las normas lingüísticas. Entonces ahí hay como una hipótesis interesante de análisis respecto de esta columna y su recepción también, de quiénes son los lectores y qué posición tienen los lectores. Bueno, otra manera de enfocar la prensa gráfica es ya trabajar a partir de ciertos problemas, por ejemplo, qué dice la prensa del lenguaje inclusivo, qué dice la prensa del lenguaje claro, qué dice la prensa de la nueva incorporación de palabras de la RAE, pero ya con otro género que es el género de opinión, en donde uno, digamos, acá puede analizar la posición de un medio o de ciertos periodistas que escriben en los medios respecto de esos problemas. Entonces sería como trabajar otro género, no el de la noticia, sino el de la cobertura, sino más bien la posición explícita de un periodista o de un medio respecto de un tema lingüístico. Las entrevistas son otro tipo de género que suelen aparecer en los diarios, en general en el diario Clarín y La Nación, obviamente aparecen especialistas, pero en este caso, quien está en la foto es Alicia María Zorrilla, que es la presidenta de la Academia Argentina de Letras, que en general suelen ser consultados como fuentes de autoridad. Entonces ahí también vemos, digamos, a quién le da la voz para determinadas entrevistas los medios. Eso también sería como otro aspecto que se puede trabajar en los discursos de la prensa de una mirada de la autopolítica. Bueno, los instrumentos lingüísticos, cuando hablamos de instrumentos hablamos de objetos técnicos, que sirven para el público para resolver dudas o cuestiones de lengua. En el caso de la prensa, el grupo Clarín y junto con el diario La Nación han sacado manuales de estilo, fueron los primeros manuales de estilo en Argentina, en el año 1997 y 98. Después siguieron otros periódicos como el diario Perfil, el diario La República de San Luis, La Voz de Córdoba, que también sacaron manuales de estilo, digamos, en consonancia con una producción general de manuales de estilo en Hispanoamérica, el manual de estilo del país es del diario español, es de 1977. La agencia EFE, de agencia de noticias española, también sacó un manual en los 80, es decir, al compás de ciertos procesos históricos que Elvira Arnoux analiza como un gesto de los grupos de medios o un gesto de los grupos periodísticos de tratar de conformarse o de generar una imagen como agentes de autoridad idiomática. Es decir, así como está la RAE que puede dictaminar qué es correcto, qué es incorrecto y demás, bueno, los grupos de medios sacan un manual de estilo que no es estrictamente, obviamente, un diccionario, por eso les ponía el índice en donde pueden ver que lo que tratan los manuales de estilo va desde ética periodística hasta características de los géneros, como tienen a la izquierda, y también cuestiones de normativo. Lo curioso es que hacia el año 2008, si mal no recuerdo, 2008-2010, el grupo empresario multimedia tipo Clarín publica a través de Voz Activa, Tinta Fresca, que es una empresa que depende de ese grupo que produce material para la enseñanza de la literatura de la lengua y en general, manuales escolares, publica también el Diccionario Integral del Español de la Argentina, es decir, ahí también hay un gesto interesante respecto de un medio que decide generar un producto como es un diccionario que aborde cuestiones de la lengua. Bueno, esto también hoy en día se puede pensar en el marco de ciertos dispositivos web que regulan la discursividad, por ejemplo, qué dicen los reglamentos de usuarios de los periódicos respecto de los comentarios que se pueden publicar. Este es un fragmento tomado del reglamento del diario de la República de San Luis, que es una provincia también argentina, que habla del idioma español, es decir, que los comentarios... Fíjense que es interesante leer el fragmento de abajo. Dice, los comentarios deberán ser redactados única y exclusivamente en idioma español para garantizar la participación de todos, los interesados en la discusión. O sea, esto presupone que alguien que no sepa español no puede participar en la discusión. No está permitido el uso de otros idiomas, excepto en aquellos casos en que el mensaje en idioma extranjero esté seguido por una breve traducción y que tenga que ver con el tema de la columna. Es decir, no solo se regula la cuestión de en qué lengua se puede escribir en el medio, sino también, acá, por ejemplo, habla de no se aceptarán comentarios que contengan lenguaje vulgar, obsceno, discriminatorio, ofensivo, etc. O que el diario de la República considere inadecuado a su solo criterio y discreción. Es decir, como que se va gestando a través de estos dispositivos web que parecen que son un lugar de interacción libre, pero en realidad son lugares que también están como regulados. Bueno, de ahí se puede pensar también este tipo de reglamentos como dispositivos de control discursivo. que esto lo ha trabajado un poco no específicamente en los diarios, sino en general Daniela Lauría. Bueno, y después también digo esto para cerrar con un sentido general, intervenciones enfocadas desde la glotopolítica. Bueno, esto quiere decir que, si bien hasta acá hemos visto como textos de la prensa que tematizan la lengua, también es cierto que se pueden pensar otro tipo de notas o de noticias que si bien no tengan a la lengua como un tema central, pueden ser enfocados desde la glotopolítica. Estas son dos notas que analizan Mariana Di Stefano y Cecilia Pereira. Son dos notas respecto de una movilización de pueblos originarios cuando se cumplió el bicentenario de la independencia de la Revolución de Mayo en la Argentina y lo que ellas analizan es dentro de esas movilizaciones de pueblos indígenas qué reclamos aparecían y si aparecía el reclamo por la lengua y con qué perspectiva. Y la conclusión a la que llegan ellas o la hipótesis un poco del trabajo tiene que ver con que en realidad no hay un reclamo enfático sobre cuestiones lingüísticas sobre el uso de las lenguas por ejemplo en espacios de medios y tampoco hay una mirada periodística respecto de esos reclamos con una perspectiva regional. Es decir dicen que las comunidades originarias son en términos de lengua digamos trascienden mucho las fronteras y pueden ser un elemento para pensar justamente formas de integración cultural regional. Entonces estas son noticias que no hablan estrictamente de la lengua pero que pueden ser enfocadas desde la glotopolítica en la medida en que de alguna u otra manera la tematizan aunque no sea el eje central. Entonces hay distintos materiales de prensa gráfica que se pueden enfocar desde una mirada glotopolítica coberturas noticias columnas sobre la lengua notas de opinión en general entrevistas instrumentos obviamente estos son hablamos de materiales en un sentido general si uno quiere pensar o investigar esos materiales bueno en realidad tiene más bien plantearse como un problema y a partir de ese problema generar un corpus es decir uno puede decir bueno nosotros vimos recién una nota de opinión sobre el lenguaje inclusivo está bien pero es digamos a partir de esos textos es que a uno puede generar un interés y que lo pueden llevar a plantear un problema de investigación un problema de estudio y a partir de ese problema conformar un corpus que incluya discursos de prensa entonces por ejemplo ver cómo en ciertos medios o en medios nacionales o regionales lo que sea se trata la norma lingüística ver cómo se trata la incorporación de la RAE de determinados términos ver cómo se trata el problema de la cuestión del lenguaje inclusivo en los medios bueno entonces a partir de un problema es que obviamente de esos materiales se seleccionan qué material sirve qué no con qué género trabajar también incluso puede ser bueno trabajar con un medio es decir trabajar el la que es lo que la producción digamos del grupo Clarín por ejemplo en relación con la lengua hablamos del manual de estilo del diccionario las entrevistas a quién se le da la voz qué dicen respecto a ciertos temas es decir el eje también puede ser no sólo un problema de lengua como puede ser el lenguaje inclusivo sino también un seleccionar un eje que tenga que ver con un grupo mediático a partir de ahí conformar un corpus y bueno trabajar ese problema con el recorte o la selección de discursos o instrumentos a partir de ese problema entonces esto de una manera general ahora me interesa como para ir terminando señalar algunos aspectos del artículo que les envié para que puedan leer que trabaja el problema de la definición de la norma en la columna dar la palabra del diario Los Andes de Mendoza en particular me interesa señalar dos puntos para no ser más extensa la charla que tienen que ver con cuáles son los criterios según esa columna que definen lo que es correcto y lo que es incorrecto y en relación con uno de esos criterios qué diccionarios se consultan lo mismo para definir qué es lo correcto incorrecto aconsejable o desaconsejable entonces salteamos un poco esto uno de los criterios que aparecen en la en la columna es el criterio etimológico que en general también es muy usado por la RAE es decir la etimología de una palabra es la que define lo correcto o lo incorrecto nos voy a saltear un poco los ejemplos en todo caso si volvemos para que no sea muy larga la charla y vamos a la síntesis entonces el criterio etimológico es el central después hay otro criterio que tiene que ver con una dimensión cuantitativa que es bueno es una palabra que tiene un uso extendido si suele decir es decir es utilizada por una por gran parte de la población de determinada lengua otro criterio es una dimensión cualitativa que es la definición de el uso de determinadas palabras por personas cultas fíjense que ahí es interesante pensarlo en relación con lo que decía Bourdie de cómo se traduce una forma lingüística al sistema de diferenciaciones sociales es decir qué es lo oculto podríamos preguntarlo ahí pero bueno lo oculto aparece como definiendo ciertas expresiones correctas o incorrectas de la lengua otro criterio es las reglas del sistema es decir por ejemplo la formación de palabras si sobre todo esto se utiliza para la adaptación o adecuación de préstamos es decir si la palabra sigue o no sigue las ciertas reglas llamémosla o leyes inherentes al propio sistema lingüístico y el otro criterio también muy utilizado es digamos si la palabra está o no está en un diccionario es decir la consulta de fuentes autorizadas que es lo que me interesa un poco señalar de estos criterios que en realidad estos criterios lo que nos muestran es que no hay un criterio definitivo y me parece que ahí está el punto en cuestión o sea podemos se puede utilizar un criterio etimológico cuantitativo cualitativo etcétera pero más allá de eso lo interesante es ver que se utiliza uno u otro lo que nos muestra esta variedad de criterios es que muchas veces la decisión de qué criterio define lo correcto de determinada palabra termina siendo una decisión política justamente entonces ahí está la mirada si se quiere más glotopolítica que trata de desarmar bueno la definición está de dónde viene por qué se dice por qué se le aplica este criterio a esta palabra es decir no hay un criterio que valga único científico emanado por la RAE o por quien sea sino que la aplicación de distintos criterios en distintos casos nos da la pauta de que en realidad la cuestión de los criterios es algo relativo el uso de diccionarios bueno en general en la columna se utilizan los diccionarios se privilegian los diccionarios de la Real Academia Española y se nombran otros pero siempre en segundo lugar el diccionario de Manuel Seco el diccionario integral de los argentinos es decir siempre la fuente privilegiada podemos ver por ejemplo cómo se los nombra esto tiene que ver más con un análisis discursivo si se quiere fíjense de qué manera se nombra el diccionario panhispánico de dudas es el frecuentemente consultado es nuestro siempre consejero nuestra habitual fuente de resolución de dudas es decir distintas formas de nombrar el diccionario panhispánico de dudas bueno esto un poco tiene que ver con ese efecto de evidencia que en realidad muestra cuál es la fuente privilegiada del consulta hay otros diccionarios que existen como el diccionario del español de México como el diccionario latinoamericano de la lengua española que está en su versión web de la universidad de Tres de Ferro que no aparece en consultados ahí sino que aparece uno privilegiado y es el diccionario panhispánico de dudas y para cerrar saltemos estos ejemplos en todo caso podemos ver lo que se puede observar respecto de la prensa gráfica es siempre está como esta relación de alianza y tensión entre la construcción como autoridad idiomática del medio y el privilegio dado a la Real Academia Española es decir el medio publica columnas de la lengua en ese sentido puede crear cierta idea de autoridad para hablar sobre cuestiones de la lengua porque lo hace también una persona autorizada yo no lo comenté pero digamos cómo se construye la autoridad del enunciador también es importante ahí y sin embargo también los instrumentos más privilegiados para definir las cuestiones idiomáticas o la normativa o lo que se considera que es correcto dentro de una norma tiene que ver con instrumentos de la Real Academia Española es decir con instrumentos que vienen de otro lado digamos entonces siempre uno creo que siempre tiene que poner el ojo en cuando se citan se trabajan con instrumentos de la RAE en esta relación podríamos decir de amor-odio de atracción y retracción entre el medio que saca un diccionario integral de la lengua y a su vez que escribe una columna de la lengua que tiene como fuente autorizada los instrumentos de la RAE ¿por qué es necesario fomentar la discusión glotopolítica en los medios? bueno fundamentalmente creo yo para comprender que la lengua es un objeto en disputa es un objeto abierto cambiante es un objeto político esto caracteriza la mirada glotopolítica para reflexionar críticamente sobre cuáles son esos criterios normativos y teniendo en cuenta lo que decíamos respecto de la prensa como un agente social bueno y sensibilizar a la sociedad respecto de la legitimidad de las diferentes variedades para modificar representaciones y actitudes porque muchas veces pasa como dice Bourdieu que aquel que ve desvalorizada su propia variedad parece dice Bourdieu una cosa así como una imagen terrible pero linda trágica dice parece que son sujetos sin lengua es decir ha sido tan invisibilizado o estigmatizado su propia variedad que la persona que la habla elige hablar otra lengua y por qué no por una propiedad de esa lengua sino por una cuestión política o social de estigmatización de su propia variedad bueno con esto perdón que fui muy rápido pero eran muchas cosas para comentar bueno muchísimas gracias Andrés ha estado bien interesante en el Facebook el movimiento hay bastantes personas conectadas haciendo preguntas si ustedes quieren que el profesor amplíe alguno de los temas que está pendiente allí en el en el Facebook Live pueden por favor escribirlo es el momento de de hacer las preguntas ya tenemos una José Luis Pérez pregunta esto y fíjate me parece que esta pregunta se conecta con lo último que dijiste sobre la reflexión crítica sobre la lengua en disputa y etcétera dice José Luis Pérez ¿es conveniente agrupar y o combinar distintos estilos lingüísticos y géneros en todos los entornos? no entiendo bien la pregunta ¿cómo agrupar distintos estilos en qué entornos agruparlos en qué? si vamos a ver José Luis si quieres allí por el Facebook por el Facebook Live en el chat si nos puedes aclarar el asunto te están dando felicitaciones Facundo Gómez dice excelente exposición felicitaciones al docente y a la iniciativa del instituto bueno ahí te puse en el chat aquí interno a ver te lo pongo la pregunta de José Luis a ver si le podemos dar como más respuesta a ver a ver mientras quedas abierto allí en el chat para la intervención y dice Andrei Castiblanco hola Andrei dice además de fijarnos en estos criterios de corrección ¿qué consejos prácticos nos darías para leer en clave glotopolítica textos que traten sobre lengua? estoy interesado en analizar textos escolares y me pregunto ¿cómo podría usar estas herramientas que usas para analizar la tensa en textos escolares? bueno respecto de textos escolares hay como varios trabajos por ejemplo María López García ella trabajó por ejemplo la qué representación de las variedades del español aparecen en los manuales de lengua entonces ahí hay una cuestión interesante además yo creo que no sólo qué variedades porque muchas veces o no aparecen determinadas variedades o bien aparecen simplemente relegadas como al ámbito de la conversación informal ahí también entra una cuestión que eso se ve también mucho en los diccionarios de regionalismos un poco es como bueno esto se admite pero está bien que se hable en este lugar y los manuales entonces muchas veces tratan las variedades desde esa perspectiva es decir desde una no digo estigmatizante pero un poco desvalorizada digamos y además también tener en cuenta esto también lo trabaja María López García en su tesis en realidad su libro se publicó en libro su tesis pero es interesante lo que ella dice es que muchas veces los diseños curriculares no sé cómo se llaman en Colombia pero los que digamos los que marcan la pauta de cuáles son los temas que se los contenidos mínimos de las asignaturas lo hacen los estados pero después los que traducen esos contenidos mínimos a la práctica concreta del aula terminan siendo empresas empresas grandes editoriales obviamente españolas Santillana por ejemplo y entonces ahí también se puede digo esto como ya para pensar como la pata la parte social o como decía Gurdier la identificación de las condiciones históricas de esos manuales entonces yo diría bueno pensar qué representaciones de la norma de las lenguas de las variedades existen en los manuales y asociar un poco esos discursos con esta mirada más de qué actor social produce esos manuales también hay mucho lo que suele pasar es que la variedad que aparece representada en los manuales es la variedad urbana de la capital del país para decirlo como la variedad urbana de la ciudad de Buenos Aires que aparece representada para manuales de todo el país entonces yo creo que ahí hay como una entrada que me parece que puede ser como interesante para pensar los manuales bueno mira Viviana García dice sí claro empresas editoriales como SM Santillán etcétera simplemente agregas el comentario y Tati Millán nos hace un comentario que creo que conecta muy bien con lo que acabas de decir y es esta pregunta ¿cómo aborda la prensa argentina el discurso descolonizador? bueno te diría que no en esos términos en principio a ver hay un hay un yo creo que hay un un tema que es que la no 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 a ver cuando digo no en esos términos me refiero quizás a los grupos mediáticos más más de mayor poder económico ¿sí? como puede ser el grupo Clarín la Nación este diario de los Andes e incluso el diario La Voz de Córdoba hoy en día son empresas que que están digamos que el grupo el grupo Clarín es parte de el de los inversores de no me sale la palabra pero es como es uno de los socios accionistas de esas empresas del medio entonces también son con conglomerados como muy fuertes en términos económicos entonces me refiero como a que no hay un discurso colonialista yo creo que sobre todo en esos periódicos en general hay como esta relación yo decía de amor-odio ¿sí? por un lado cobertura de las de la de los grandes eventos de la RAE fíjense que en estos días la RAE incorporó palabras al diccionario y aparecieron en medios nacionales este covidio sobre eso entonces por un lado siempre están como pendientes de qué sucede qué hace la RAE por otro lado también son medios que como el diario Clarín yo no diría que tienen como un interés claro en definir la norma más allá de que hayan sacado un manual de estilo o un diccionario integral sino que bueno lo disputan un poquito esa autoridad normativa pero pensando más en todos los otros productos que yo creo que tienen que ver con la parte educativa es decir tienen que tener como cierta autoridad en cuestiones lingüísticas para después vender mejor los manuales de lengua para decirlo de manera sencilla entonces ahí se ve como un poco este juego más político hay un artículo de dos cosas sugerir un artículo de Daniela Lauría que analiza como la cobertura de la revista Eñe que es la revista Eñe es como la revista cultural del grupo Clarín se analiza como dos momentos del 2003 o 2004 y 2013 creo el momento dos momentos en donde se da el congreso de la lengua en Rosario y en Panamá y de qué manera el medio cubre esos eventos y ella identifica como dos posiciones en 2004 había una digamos una relación más de amor en donde había que pelear contra el inglés y en 2014 había que discutirle un poco a la radio yo creo que siempre es una discusión un poco digamos la prensa interviene pero interviene hasta ahí para tener como una imagen de como una buena imagen respecto de cuestiones de la lengua pero no hay una discusión tan profunda yo creo que llegue justamente al comentario que hacían respecto del discurso colonial digamos sino que está más siempre es hasta ahí como para estar presente digamos de alguna manera y tratar de seguir generando productos que tengan que ver con la lengua y que le sean rentables digamos en ese respecto a ese respecto yo quisiera pedirte que ampliaras una de las de las partes que pasaste rápido y tiene que ver con esta pregunta como como es que estas estas columnas de prensa como es que la prensa se constituye como autoridad como si la autoridad del enunciador que amplíes un poquito esa parte si a ver a mi me parece que la en principio como decía recién son gestos o sea lo que hace la prensa gestos es decir gestos quiere decir sacar un manual producir un diccionario que fue muy importante en la Argentina es decir el diccionario integral del español es el primero integral pero lo hace un grupo privado acá digamos ahí todo eso tiene una diferencia muy grande con por ejemplo el diccionario del español de México entonces por un lado gestos un manual de estilo un diccionario una columna dedicada a la lengua entonces con esos en principio digamos productos una editorial educativa con esos productos bueno va creando como una imagen de calidad si se quiere digamos que hace esto es como más en términos simbólicos como una una imagen de calidad en cuestiones digamos no sé si de calidad como una imagen de un de alguien que puede hablar que tiene autoridad para hablar sobre eso esto en un sentido general digamos pensando la prensa en general en particular las las en las columnas sobre la lengua ya digamos lo mismo que el hecho de sacar una columna sobre la lengua bueno que en general está escrita por una especialista yo lo pasé rápido pero hay toda una construcción María de los Ángeles Ramallo es una quien escribe la columna del diario de los Andes de Mendoza es una especialista en lengua trabaja en la universidad de Cuyo y entonces desde ahí como yo lo pasé rápido pero la columna tenía como una nota las columnas tenían sobre todo las primeras como una nota en donde se decían cuáles eran todos los títulos que tenía esa la persona que escribe la columna si es docente un poco como hiciste la autoridad se construye a través del discurso también si yo digo Daniel especialista en lotopolítica lo que diga Daniel va a ser importante entonces fíjense como es interesante analizar paratextos por ejemplo entonces analizando los paratextos es que uno puede ver que se construye la autoridad del enunciador fíjense que vamos de lo más grande a lo más pequeño primero el grupo mediático después el paratexto y después en el texto también porque esa esa persona si bien puede este digamos por un lado si se quiere en el sentido más de de supongamos que sigue al pie de la letra la lo que dice la RAE respecto de ciertas normas bueno pero esa persona es como especializada es como la autoridad que conecta el saber especializado con la consulta del público entonces ahí también es digamos se construye como una asimetría si se quiere respecto de este el el lector entonces desde esa asimetría desde ese desde ese lugar que se ve plasmado en las columnas muchas columnas dice bueno yo consulté el diccionario de la RAE tal otro diccionario es decir es quien maneja incluso lo dice explícitamente hay una columna que le hacen una consulta etimológica y ella dice que la etimología que planteaba el lector era errónea entonces explica cuál es la etimología verdadera que puede pasar digo eso circula mucho digamos de hecho yo no soy un especialista en el tema pero digamos uno puede pensar que una etimología de una palabra es tal y es otra pero fíjense como ahí también se construye la autoridad porque es ella quien puede decir a través de su conocimiento de la consulta a los especialistas a manuales especializados puede determinar si esa etimología es verdadera o falsa entonces la autoridad se construye yo creo de muchas maneras en un sentido más macro en un sentido más de pensar el actor social de donde provienen esos discursos y después en un sentido más micro en cada discurso en cada columna a través de cómo se va presentando diríamos en términos lingüísticos el enunciador o el locutor a través de los paratextos se caracteriza al enunciador y a su vez en la forma en que ese enunciador despliega su saber en las columnas también se va dando autoridad a sí mismo por eso también cuando se cita a la RAE no es solamente para reproducir lo que el otro dice sino también para decir bueno yo soy el que yo tengo acceso a estos materiales de alguna manera es un privilegio más allá de que uno lo puede consultar por mail por la web digamos es decir esa persona puede hacer esa consulta también cotejar esa consulta con otros diccionarios entonces la autoridad también se construye desde lo que podríamos llamar en la retórica como el etos del enunciador digamos como un etos con autoridad se construye discursivamente en las columnas en margen de lo demás y ahí yo creo que se produce una cuestión interesante que hoy por la cuestión de los medios las redes sociales la posibilidad de interactuar mucho más fácil con los periodistas es que muchas veces los lectores contestan fuerte y agresivamente a lo que dice una especialista entonces ahí es interesante pensar de qué manera se construye esa autoridad y bueno también desde qué lugar se la se la cuestiona un poco me parece sí mira en conexión con eso mi pareja estábamos leyendo el texto tuyo ya me decía bueno pero mira si nos paramos como en el discurso contemporáneo de qué es lo que autoriza a alguien no deberíamos estar mirando como datos estadísticos de impacto o sea un poco como qué cantidad hay una discusión por ejemplo que pones en el artículo que es entre si se dice en los diminutivos si se dice la manita o la manito y entonces ella recomienda la forma ya no me acuerdo cuál pero la ibérica que sería creo que es la manito y dice como no pues mira en Colombia y en estos países andinos dicen la manita o al revés no lo recuerdo bien cuál es cuál pero en todo caso hay una reflexión que se basa pues en asuntos de autoridad entonces mi pareja me decía como no deberíamos como ver si el artículo tuvo un impacto y entonces ahora todo el mundo no sé tanto porcentaje de gente ahora sí está haciendo la norma o sea no se trataría de ver el impacto de estos medios de comunicación de esa manera o sea que tanto sirven sí a ver los estudios de recepción digamos es son siempre complejos para mí o sea estudiar quizás hoy en día hay mayor posibilidades porque uno puede es muy sencillo va muy sencillo hay que ir a buscar el dato pero digo se puede medir por las entradas que una nota o las consultas en un periódico tenga en la web digamos por la web está todo cuantificado esos datos quedan como huellas en internet y quizás desde ahí se pueda hacer como un estudio en recepción de algunas o sea de las columnas o de las de de ciertas notas que traten cuestiones sobre la lengua entonces quizás desde ese lugar se pueda pensar bueno yo creo que más allá de digamos que eso puede ser algo medible cuantificable no es algo una mirada que yo trabaje digo esto del estudio en recepción o del impacto cuantificable de un medio es cierto que quizás uno por ahí pierde la dimensión en las redes sociales digamos por la burbuja lo que se llama las burbujas de las redes sociales y parece también también muchas veces parece que lo que uno hace es importante para todos y en realidad no sé entonces digo uno también puede ver este ese impacto sobre todo en redes sociales digamos por algo la RAE está este tiene un twitter la Fundeo que es la fundación del español urgente que es como la como una especie de agencia de la digamos como una parte de la agencia de noticias española también y sacan digamos hay como una adecuación a la a la globalización y a las tecnologías actuales que quizás pueden este sí servir para hacer un estudio de impacto quizás las columnas en especial las columnas sobre la lengua son más consultadas por alguien que tenga este alguna digamos curiosidad a priori digamos por alguien no por cualquiera sino por alguien que trabaje con la lengua o que tenga algún interés a priori digamos seguramente las columnas tengan un impacto menor también yo creo que es muy difícil uno puede medir el impacto que tiene o la lectura que ha tenido determinada columna pero de ahí a medir el impacto de cómo esa columna impactó en la escritura de esa persona es casi imposible estudiarlo digamos investigarlo sería como lo interesante igual por eso a mí me parece interesante la lectura que hace Arnoux respecto de los manuales porque es más interesante pensarlo como gesto que como impacto real dice ella un poco en ese sentido digamos más allá de que los manuales sobre periodismo puedan ser usados en escuelas de periodismo de hecho creo que no tuvo casi revisión el manual de Clarín o de La Nación el único manual exitoso que se ha reeditado hasta el infinito es el manual de estilo del diario del país que evidentemente se ha vendido ahora cuánto de esas recomendaciones tienen efecto y es difícil mensurarlo quizás en la en la prensa también puede ser un tomar por ejemplo un análisis interesante tomar alguna de las recomendaciones que dio este la RAE y ver si aparecen o no en la prensa por ejemplo digamos así también quizás se pueda hacer un estudio de impacto no tanto de la prensa sino de una columna de la prensa sino de la RAE es decir cuánta repercusión tiene una 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 incorporación nueva o una novedad estaba pensando ahora cuando salió la nueva ortografía de la RAE que armó un escándalo por las tiendes de solo solo eso sí Alex Grigelmo por ejemplo sacó una columna respecto a la lengua titulada la tilde sentimental y él como abogaba por el por el uso digamos continuar utilizando la tilde como en esos casos bueno quizás de esa manera uno puede estudiar la recepción bueno qué pasó ahí qué consejo se siguió o sea el de la ortografía que lo recomendaba como no aconsejable o el de la columna que decía que mejor lo sigamos usando porque nos recuerda nuestra infancia el argumento de Grigelmo era un poco sentimental bueno lo decía él mismo hace unos años hubo un argumento perdona se interrumpió no no eso que yo creo que los estudios en recepción de impacto son difíciles pero quizás se puede digamos para sintetizar un poco lo que iba hablando y pensando ahora estudiar cuantitativamente con las herramientas tecnológicas que hay hoy sobre todo sitios web ahí se puede ver en la llegada hacer el seguimiento de ciertas expresiones o ciertas palabras que sucede por lo menos en la prensa como lo utiliza la gente yo creo que es casi imposible o quizás trabajar con entrevistas también a personas con otra con una metodología de ese tipo bueno eso me parece mira Viviana García Segura bueno ella ha estado comentó puso un artículo para que es de norma estándar variedad lingüística y español transnacional la lengua materna es la lengua de la madre patria que es de María López García lo recomendó pero ahora nos hace este comentario estas incorporaciones ortográficas también implicarían ver cómo los programas de edición de textos que usan periodistas apropian las reglas para el entre comillas español latinoamericano por ejemplo bueno ella dice yo creo un comentario muy interesante que me da pie a una cuestión súper interesante que es se habla mucho de la norma en los periódicos de muchas veces que los periódicos sacan el manual de estilo que muchas veces hay errores pero no se habla de todos los despedidos los correctores despedidos de los medios gráficos ahí se dio un proceso interesante respecto de la corrección de los manuales porque antes digamos los periódicos tenían sus correctores que fueron echados de los medios ¿por qué? por ese proceso que señala bien la compañera porque parece que reemplaza el 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 corrector del word reemplaza al al corrector y sabemos que eso no es así sin embargo ahí también fíjense que podemos ver un costado económico de interés económico de baja de costos para una empresa en detrimento de bueno de una cuestión de calidad si se quiere de escritura en los medios digamos entonces perdón que me olvidé cuál era bien la consulta pero me quedé por ese comentario respecto de la edición de textos que yo creo que se habla mucho en los medios de la corrección pero no tanto de la sustitución que han hecho los medios de las de las correctores por el corrector de word decirlo de alguna manera ¿me repito? mira dice estas incorporaciones ortográficas también implicarían ver cómo los programas de edición de textos que usan periodistas apropian las reglas para el español latinoamericano pone español latinoamericano entre comillas por ejemplo sí a ver la apropiación del corrector ahí es interesante porque un paréntesis la RAE ha tenido como una una decirlo una apertura una posición de cierta apertura ¿sí? de repente ha empezado a ¿parece un? sí adaptar términos ¿sí? imprimido por ejemplo empezó a figurar en el diccionario bueno pero muchas de muchos de esos casos yo creo que tiene que ver con lo que señala ¿cómo es el nombre? Viviana con lo que señala Viviana de cómo esos términos en realidad se aceptan porque pueden regularse de una manera más fácil a través de los dispositivos digitales ¿sí? es decir por más fácil en el sentido en que es más económico o sea los dispositivos digitales tienden siempre a lo económico si yo tengo un verbo que cada conjugación cambia la raíz ¿sí? o me implica un cambio de raíz en realidad no es económico para lo tecnológico lo mejor es que tenga una raíz siempre igual para todo el verbo y que en todo caso se cambie el sufijo entonces yo creo que hay ahí como muchas decisiones como dice ella respecto de cómo esos términos que se incorporan tienen alguna relación con la incorporación en el diccionario y la adecuación a estos dispositivos tecnológicos la raíz tiene si yo no recuerdo bien ahora pero con contratos no me cabe la duda con microsoft o con algunas empresas por un lado eso por otro lado ella hablaba del español latinoamericano y yo no creo que que las esto las variedades latinoamericanas estén como contempladas dentro de la visión de la raíz sino más bien creo que la uno identifica la raíz como generadora de estos dispositivos con una visión más panispanista en donde se habla de la unidad en la diversidad pero esa diversidad siempre es un poco bastante relativa y política digamos el ejemplo que vos decías de manito y manita que aparece en el texto es muy curioso porque lo que dice ese artículo que en realidad toma la entrada del diccionario panispanico de dudas es que el diminutivo por regla de la regla de formación de la lengua digamos esto que yo llamé reglas del sistema se debería formar a partir de la de la vocal de la terminación de la palabra o sea mano termina no manito esa sería como la regla general del sistema ¿sí? este casa casita creo que es el otro ejemplo entonces dice bueno esta es la regla ¿sí? sin embargo dice excepcionalmente ¿sí? también se admite manita o sea que la la vocal del diminutivo sea distinta a la de la vocal en la que termina la palabra original ¿para qué? porque la otra opción es que concuerde con con el género ¿sí? la mano la manita bueno pero fíjense cómo se cambia ahí la regla y ¿por qué se acepta esta regla excepcional? bueno porque lo dice la propia nota del diccionario no lo digo yo es la forma en que se utiliza en España entonces ¿qué pasa? ¿por qué digamos las reglas del sistema muchas veces son utilizadas para relegar o para desacreditarse estas expresiones utilizadas en Latinoamérica y cuando hay una expresión distinta en España bueno está bien se hace una excepción porque entonces yo creo que ahí es es en donde uno puede pensar estas cuestiones políticas respecto de la determinación de las de las definiciones y y desde la RAE desde el Instituto Cervantes desde la desde toda esa política que es una política estatal española exterior hacia Latinoamérica no hay mucha voluntad de pensar en el español latinoamericano por lo menos con en las distintas variedades del español latinoamericano sino también diría una tendencia a más bien homogeneizar esas variedades justamente y creo que lo que dice Viviana esa homogeneización tiene que ver con vender sus productos sea tecnológicos o diccionarios a todo un continente porque si hacen el diccionario de Argentina lo vendrán acá por decirlo de alguna manera entonces una cosa está como muy ligada a la otra sí fíjate 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 uno de los discursos más fuertes al respecto de esa unificación de ese unidos en la diversidad etcétera es el tema de la intercomprensión es el tema de si todos hablamos lo mismo o las variedades están bien bajo control entonces vamos a tener nos vamos a entender mejor vamos a tener mejor comprensión precisamente en estos días les anuncio vamos a empezar a ofrecer un curso de extensión junto con la universidad de paraíba y creo que escuela de río de llaneiro el profesor francisco calvo del olmo que ya lo estuvimos en este mismo espacio en diciembre vamos a ofrecer un curso de extensión sobre intercomprensión entre lenguas afines o sea es decir es interesante cuando comparamos ese discurso de que tenemos todos que tener el mismo sistema o un sistema muy homogéneo para podernos comprender cuando hay encuentros por ejemplo en la frontera entre Argentina y Brasil en donde el portugués se encuentra con el español o en Colombia y Brasil y cómo funciona la educación allí sobre eso se va a tratar el cursito que vamos a ofrecer en estos días aparece ya el español y el inglés también en México en la frontera de México en Estados Unidos yo creo que eso es interesante es cierto para las distintas lenguas pero también siempre está el lugar común y esto es una representación sociolingüística del miedo a que no nos podamos entender los que hablamos español eso es algo digamos es como un lugar común de al cual la RAE digamos apela cada tanto digamos es decir bueno hay que pensar como en cierta es unidad en la diversidad primero está la unidad porque es lo que nos entiende y ojo con mucha diversidad que no haya tanta diversidad es una representación sobre la lengua que ha atravesado un siglo porque esto viene por lo menos en Argentina del siglo XIX entonces yo creo que la cuestión del entendimiento y esto lo dice Luis Fernando Lara también en el artículo que yo citaba sobre el panhispanismo es decir un valor del español es entendimiento es cierto pero no hay que tenerle miedo a la diversidad en todo caso eduquemos en la diversidad o sea eduquemos que el español es diverso no tratar de excluir cierta diversidad o ciertas formas que hagan esa diversidad porque si no se desintegra la lengua y se forma una lengua nueva en general esa diversidad está más asociada al léxico o sea no es una cuestión que por lo menos pronto surja una lengua nueva digamos entonces ahí también hay una cuestión interesante para pensar que es este que entiende la RAE cuando habla de unidad en la diversidad es bien interesante bueno hemos tocado ya hemos mencionado la educación un par de veces si hemos hablado de mira aquí eduquemos en la diversidad te mencioné este curso bueno tú eres docente docente de periodistas y tienes esta perspectiva crítica creo que te veías venir esta pregunta tú ¿cómo le haces en tus clases hacia los periodistas para incorporar esta perspectiva glotopolítica? ¿cómo le haces? escuchándolos a la charla primero buenísimo bienvenida bienvenido a los estudiantes de Andrés si quieren pongan sus comentarios no, bueno a ver en principio no es como digamos hay una cuestión que siempre está que siempre surge por ejemplo acá en la Argentina en estos últimos tiempos lo del lenguaje inclusivo que a veces surge pero yo creo que más específicamente a mí lo que digamos uno lucha en respecto de la enseñanza de la redacción periodística es contra justamente muchas de esas normas que emanan de los manuales de estilo contemporáneo que es esta idea de la brevedad la claridad yo creo que ahí el periodismo hay como una tensión incluso que es compleja porque también tiene que ver con los géneros discursivos es decir la escritura de una noticia no es la misma que la escritura de una nota de opinión entonces cuando uno trabaja sobre todo en el género de noticias es más complejo fomentar o estimular la complejidad en la escritura la complejidad de la escritura y sobre todo el estilo personal en cambio en una nota de opinión eso se puede leer con mayor claridad entonces desde la entonces por un lado eso digamos tratar de pensar sobre todo en los cursos donde uno enseña argumentación digamos el género de opinión me parece que es importante dar como rienda suelta un poco a la libertad de estilo que un poco se aleje de la simplificación que se hace en las normas del manual eso por un lado por otro lado siempre está la cuestión de la normativa y acá hay una cosa interesante porque con todo esto no es que estamos diciendo la norma no sirve para nada digamos sino que lo que hay que ver es cómo se forma esa norma de qué norma hablamos y bueno y trabajar con una norma que sea producto de esa discusión de ese acuerdo de digamos y que tenga más que ver con el contexto en donde el periodista está entonces yo creo que ahí hay un punto interesante sobre qué norma trabajar que eso se puede trabajar porque nadie está diciendo que bueno que escriban como se les da la gana sino que obviamente una formación profesional periodística en un periodico bueno está bien que escriban siguiendo una norma pero acá la discusión es de qué hablamos cuando hablamos de norma quién la da por qué no consultamos el diccionario español de la Argentina y en lugar del pan hispánico de dudas o el diccionario latinoamericano de la universidad de 3 de febrero o bueno periodistas digo en el caso porque conozco de México el diccionario del español de México entonces y fíjate que el diccionario pan hispánico de dudas es muy interesante como ese proyecto vino a sustituir un proyecto de prensa en el primer congreso bueno no sé si directamente pero en el primer congreso de la lengua española que se hace en 1997 en Zacatecas se presenta un proyecto que era el proyecto Zacatecas que era un proyecto que tenía como finalidad producir un manual de estilo homogéneo para toda hispanoamérica todo esto lo presenta Grigelmo con González Font que en ese momento era parte de Cervantes digamos detrás piensen cuál es la pata periodística de España la agencia F la Fundeu me enteré no hace tanto que la Fundeu ahora se llama Fundeu RAE porque asume el patrocinio la RAE asume el patrocinio de esa fundación dedicada a la escritura periodística entonces esto fue el año pasado en 2020 y además esto como un dato de color Doña Leticia Reina Leticia en España es licenciada en comunicación y entonces el otro día leí una noticia de la RAE de que Doña Leticia fue a la Fundeu para ver los proyectos que se estaban tratando entonces fíjense la conexión después nosotros leemos un twitter de la Fundeu RAE que dice bueno aconsejamos esto y no lo otro pero bueno detrás de eso hay muchas cosas digamos hasta la mismísima Doña Leticia entonces yo creo que trabajar en las clases es es importante incorporar la norma que está más relacionada con el contexto propio de hecho el otro día les comentaba en una clase en el Google justamente salió como una expresión de informar de una cosa así y yo les comentaba en clase bueno de dónde salió esta norma por qué informar de qué está aceptado informar a sus alumnos de que mira el Google Classroom aparece como esa leyenda le vamos a informar a sus alumnos de que recibirán la nota o que recibirán la nota cuál es la forma correcta bueno le hacía un comentario en clase respecto de eso y yo creo que por ahí va la cuestión o sea pensar bueno con qué norma trabajar más allá de discusiones más propias o contemporáneas de lenguaje inclusivo lo que sea y bueno y más allá de porque los manuales de estilo que yo les mostraba el de Clarín que dan pautas sobre los géneros es decir cómo escribir una noticia cómo escribir una crónica las pautas sobre los géneros también son formas de regular la discursividad bueno entonces ahí también seguimos no seguimos las pautas que en qué a mí lo que me parece interesante es tratar de instaurar como esta reflexión después obviamente uno no puede obligar a nadie a hacer lo que uno piensa digamos cada uno decidirá como sobre todo en el ámbito educativo pero sí por lo menos generar una inquietud bueno escribo solo con la tilde o sin la tilde por qué y quién lo dice digamos ¿no? ¿de dónde salió? fíjate aquí tuvimos a Laura Villa el año pasado contándonos precisamente esas notas de cómo fue que se estableció o sea quién intentó intervenir sobre las reglas ortográficas quién era amigo de quién quién estaba en la monarquía quién estaba en el estado cómo se influyó eso y entonces por qué seguimos teniendo zetas c's y s's y h's intermedias etcétera etcétera bueno nos quedan dos minutos nada más Edna Johanna Pérez Pérez comenta qué tema tan interesante sobre todo para escribir y leer correctamente bueno le diría lo mismo por escribir correctamente yo creo que sería bueno esto pensar qué norma uno puede seguir en esos casos ¿no? a dónde consultar digamos ¿no? y cuando uno consulta una fuente bueno pensar que el criterio que define lo correcto de esa escritura puede ser un criterio relativo yo creo que ahí está eso sería como un poco la síntesis del artículo y de la charla digamos que podemos hacer pues Andrés me ha encantado creo que nos tuviste a todas las personas que nos hemos conectado nos has tenido fascinados fascinadas muchísimas gracias yo cuento los días para la conversación sobre los discursos el análisis con perspectiva de la autopolítica sobre los discursos políticos por ejemplo con Pepe Mujica o lo que hayas estado trabajando al respecto me parece fascinante te agradecemos muchísimo en el Instituto Cane y Cuervo a nombre de investigadoras investigadoras que estamos aquí muchísimas gracias creo que el propósito de estas charlas de divulgar fascinar a las personas invitarlas a esta reflexión que mencionaste se cumplió maravillosamente quiero hacer unas notas bueno si quieres cerrar concluir y ya hago las invitaciones de cierre bueno no por favor muchas gracias para mí es una alegría y un honor enorme estar en el Instituto o formar parte de una charla en el Instituto Cari y Cuervo así que nuevamente quería agradecerte a vos al equipo técnico y bueno y a todos los que escucharon todas las personas que escucharon la charla y bueno me alegra si despertó como algún interés o una curiosidad un poco el objetivo eso no se trata de decir qué hay que hacer sino bueno tratar de estimular un poco la difundir como es el objetivo del seminario la mirada de la autopolítica en este caso para reflexionar sobre la prensa gráfica así que muchas gracias a todas las personas que participaron si Elia Pérez finalmente comenta excelente para sensibilizar sobre la correcta manera de utilizar nuestro idioma mira lo que comentábamos ahora durante la charla entonces pues sí excelente muchísimas gracias voy a dejarles allí en el Facebook mi correo electrónico oficial en institucional daniel.rudas arroba caroelcuervo punto gov con un v punto gov punto cov daniel.rudas arroba caroelcuervo punto gov punto cov yo estoy a cargo de las actividades que tienen que ver con glotopolítica vamos a tener la próxima este espacio lo vamos a cambiar el nombre lo vamos a llamar cátedra libre en glotopolítica invitamos docentes especialistas que trabajan con perspectiva glotopolítica en todo el mundo la próxima es el último viernes de cada mes a las 10 de la mañana la próxima sesión vamos a tener una charla maravillosa con Roxana Kiss Ecollantes ella es catedrática en Perú y es la primera persona en defender una tesis doctoral en runasini en lengua quechua entonces vamos a estar hablando acerca de eso de lengua quechua también sabemos que ya nos confirmó para la siguiente sesión Valdir Barzoto en Brasil sobre temas también críticos de análisis de la lengua bueno ya estén atentas atentos a la programación del instituto de todos los eventos que tenemos están invitadas invitados todos a nuestras actividades Andrés muchísimas gracias muchísimas gracias al equipo técnico del instituto que facilita muchísimo esa tarea de hacer estos eventos y bueno nos vemos entonces a la próxima